Arriba el palmitas Diego C Eso que bien Lector a Palmas Vamos Fanny, Palmas ¿Cómo dices, Falco? Débora Suena Vamos A ver todos los geriendos Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gente No muevas esa cuna, me diviertas el niño Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gente No muevas esa cuna, me diviertas el niño Siempre voy a acabar Con esos retines de verduras No tengas ninguna duda Sé que me gusta bien durar Todo el barrio se vacuna Todo el barrio se vacuna Y seguimos Con las palmas Y las palmas Y las palmas Ahora se trata también, eh Que dan los palmas, ché ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con esa caminata no precisas bailar Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gente No muevas esa cuna, me diviertas el niño Con esa caminata no precisas bailar Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gente No muevas esa cuna, me diviertas el niño Y dices Se te va a acabar Con esos repines de verduras No tengas ninguna duda Sé que me gusta bien durar Todo el barrio se vacuna Todo el barrio se vacuna Y seguimos con las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas Todos haciendo palmas, todos haciendo palmas, todos haciendo palmecas Y las palmas de capilla arriba y arriba, che ¡Epa! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es! ¡Eso es como salta! ¡Ve! ¡Ya se hizo la vida! ¡¿Qué querés?! ¡Dime qué ha pasado, por favor! ¡Eso! ¡Dime qué ha pasado con tu amor! ¡Que ya no lo siento como ayer! ¡Será que otro hombre a ti llegó! ¡Y te olvidaste de mi querer! ¡Dime, dime qué pasó! ¡Dime lo que sucedió! ¡Si te di mi corazón! ¡¿Por qué ha buscado otro amor?! ¡Y dime lo que pasó! ¡Si te ha brindado todo mi amor! ¡Y dime qué pasé! ¡Si te ha brindado todo mi querer! ¡Si te ha brindado todo mi querer! ¡Arriba, che! ¡Si te ha brindado todo mi querer! ¡Y seguimos! ¡Con palas! ¡Arriba! ¡Qué buenas en esta mitad! ¡Me toca presentar la banda! ¡Nosotros como ya dije, somos Tiempo de Amar! ¡Somos de Cardales! ¡Y empezamos con la percusión! ¡Un fuerte aplauso, eh! ¡En el güiro! ¡De este lado! ¡Fabial! ¡Un fuerte aplauso para Fabián, che! ¡Seguimos! ¡En los bongos! ¡Piggy! ¡Un fuerte aplauso! ¡En el bajo! ¡En el bajo! ¡Hernán! ¡Un fuerte aplauso! ¡En el bajo! ¡En la batería! ¡Por allá atrás! ¡Gissermo Isaguara! ¡Fuerte aplauso para Guillermo! ¡En los teclados! ¡Facundo! ¡Arriba! ¡En la guitarra! ¡Y haciendo salsa! ¡Otro guitarrista! ¡Cristian! Y en los finales, Maxi, un aplauso para él. ¡Tenemos el grupo! ¡Fuera, fuerza para él! ¡Arriba, Che! ¡Esto dice! Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no me siento como ayer. Será que otro hombre a ti llegó y te olvidaste de mi querer. Dime, dime qué pasó, dímelo lo que sucedió, su hija de mi corazón, por tu boca, por tu amor. Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor. Y dime qué pasé, si te he brindado todo mi querer. Dime qué pasé, si te he brindado todo mi querer. Si te pido todo mi querer ¿De qué año nos estamos? Desde el 2000